Hola, muy buen día. Yo soy Beatriz. Espero que se encuentren todos muy bien. Sé que muchos están disfrutando de unas merecidas vacaciones, sobre todo las personas que están en Europa, ya que tengo entendido que este mes de agosto es de tiempo de vacaciones, así que para todos ellos espero que las disfruten al máximo. Este videito va a ser muy cortico y antes de ser un video informativo, más bien en él pretendo hacerte una pregunta. Y tiene mucho que ver con, bueno, con lo que estás viendo acá en pantalla, Windows 10 versus MetaTrader. Mira que yo últimamente he estado visitando muchos sitios de foros en internet, en los cuales algunas personas exponen tener problemas con esta versión de Windows, ya que dicen que no es compatible con el MetaTrader 4. Esto, bueno, claro que me preocupa porque yo opero con esta plataforma y me detiene por ahora el trasladarme a esta versión de Windows, hasta no tener claro cuáles son las dificultades que se presentan. Muchos manifiestan que no les funciona en absoluto el MetaTrader con este Windows. Hay otros que manifiestan que haciéndole ciertos ajustes a los derechos o a los permisos que se le dan al inicio cuando uno va a abrir la plataforma, pues eso soluciona esos problemas. Hay otros que manifiestan no tener ningún problema en lo absoluto. Entonces, bueno, yo quisiera, por favor, si tú tienes alguna experiencia con esto, si ya has instalado el Windows 10, que me cuentes cómo se ha comportado al abrir tu MetaTrader. Si te ha dado problemas, si se te ha dificultado, si tuviste que hacer ciertos ajustes para que finalmente te funcione, si no te funcionó el MetaTrader 4, pero el MetaTrader 5 sí. En fin, yo quiero que me expongas aquí abajo en los comentarios todo lo que tú tengas para compartirme de tu experiencia con Windows 10. Por lo pronto, yo prefiero seguir con Windows 8.1 y hasta tanto no tener claro o no tener la experiencia de muchas otras personas con Windows 10 frente al MetaTrader, pues no pienso cambiarme de versión. Así que este era todo lo que tenía para ti hoy. Como ves, es más bien una pregunta para ti que me estás escuchando o viendo este video. Espero tener todos los comentarios aquí en la parte de abajo. Muchas, muchas gracias a todos los que me dejen sus comentarios. A todas las personas que vean mis videos y seguiremos en contacto. Espero que tengas un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.